¿Alguna vez te ha pasado que tienes un problema o una situación por resolver donde aparentemente no encuentras la respuesta y de pronto te llega ese momento de creatividad, te llega ese momento de intuición, te llega ese momento donde una solución que tú creías que no podías encontrar de pronto la tienes? O dicho de otra manera, ¿esa respuesta que estabas buscando de pronto aparece? Bien, el libro de esta semana se llama Blink y vamos a ver precisamente cómo esos chispazos de creatividad, cómo esos juicios internos del inconsciente, cómo esos momentos de intuición aparecen y de qué manera usarlos a nuestro favor para resolver una situación o un problema que tenemos. Si esto te resulta de interés, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Que tú tengas la información mucho más depurada, sobre todo que tengas un resumen del libro, que tengas el audio a tu disposición o el video si es que lo prefieres ver en video y simplemente hacemos un análisis exhaustivo de cada uno de los libros que en lo personal considero más importantes. Bien, si a ti te interesa formarte, si te interesa aprender, si te interesa mejorar en diferentes áreas de tu vida, la manera más simple y el camino más sencillo es aprendiendo de los mejores. Entonces, déjame facilitar el camino mostrándote el conocimiento que ellos nos han dejado y que puedes utilizar para tu propio beneficio personal. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora a la que nos escuches. Bien, el libro de esta semana, como dije previamente, se llama Blink, que lo que nos muestra es una manera de cómo utilizar nuestras intuiciones, de cómo utilizar esos chispazos de creatividad o nuestros propios juicios internos del inconsciente a nuestro favor, para encontrar soluciones o para tener una respuesta a algo que muchas veces los datos o el exceso de información simplemente no nos pueden brindar. Ahora, es importante que te lo diga. Vamos a ver bastantes ejemplos a lo largo de este análisis y sobre todo me interesa que tengas contemplado que no hay respuestas absolutas. Mira, entre más conoces, entre más te informas, entre más te documentas, es posible que esas posturas, vaya, no hay blancos ni negros, ¿no? Es decir, siempre lo he dicho, o al menos muy recientemente lo he dicho, donde la vida normalmente siempre se da en matices grises, diferentes tonalidades, y no me refiero a gris en el sentido de depresión, me refiero a las tonalidades que puede tener, ¿no? Lo peor que uno puede caer es simplemente en decidir, como hace 500 años, en la Edad Media, donde todo era blanco o era negro, ¿no? El mundo es diferente, el mundo se mueve de manera distinta, y cada vez más hay diferentes posturas, diferente información, de la cual tenemos que tomar aquello que nos resulte relevante, e ir sacando nuestra propia percepción de las cosas, nuestro propio criterio, nuestra propia base para realmente tomar decisiones, y este es un libro que nos va a ayudar también a entender toda esa parte, ¿no? Es decir, si yo tuviera que resumir en una simple oración, ¿qué es lo que nos deja este libro? Pues prácticamente nos enseña a cómo usar esos juicios o esos chispazos inconscientes, ¿no? O que nuestro inconsciente genera a nuestro beneficio. Mira, la verdad, una pregunta sería la siguiente. Si nosotros realmente confiamos en nuestra intuición al momento de tomar decisiones. Si es así, hay ciertas cosas que tenemos que considerar o saber al respecto, ¿ok? Mira, lo primero, tienes que entender que esta parte de la intuición, tú la utilizas mucho más de lo que te imaginas, ¿ok? Hay personas que dicen, no, yo me baso en datos, yo prefiero información racional y demás. La verdad es que no. Todo principio se basa en una intuición, en esa parte donde tú dices o te dices internamente si algo te hace clic o no, o si algo realmente encaja contigo o no, ¿sí? Una decisión no nada más se toma por datos, sino se toma también por la emoción, ¿ok? La clave radica en encontrar el balance entre ambos. Ahora, hay muchos casos donde quizá tú que me estás escuchando analizas una situación de manera racional, ¿no? Es decir, te llenas de información, te llenas de datos, donde tú internamente dices yo tomo una decisión de manera racional, ¿sí? Sin embargo, la verdad es que muy posiblemente tú te estás respaldando realmente en una intuición o en una emoción interna. Lo segundo, mira, algo también que es importante entender. La intuición normalmente genera juicios mucho más beneficiosos que el análisis riguroso. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces la información que almacenamos en el inconsciente es tan amplia que resulta, ha sido uno de los temas más apasionantes, ha sido uno de los temas más estudiados, ha sido uno de los temas donde muchos científicos, muchos doctores, muchas personas, vaya, que se relacionan en todo el aspecto del estudio de la psique humana y demás, pues siguen maravillados, ¿no? Por la cuestión del inconsciente, de qué manera el inconsciente responde a los estímulos, de qué manera, cómo es posible que podamos tener tal cantidad de información almacenada y sobre todo, que la parte lamentable es que no la usamos a nuestro favor, por lo menos no de manera consciente muchas veces, pero sí de manera inconsciente, que es lo que quiero decirte en esta parte. Entonces, ¿por qué es importante el hecho de saber o por qué es importante que una decisión que se toma a partir del inconsciente puede ser mejor? Simplemente porque corta gran parte de la información que no resulta relevante, ¿sí? Y nada más se enfoca en los factores o las piezas clave, ¿no? De la información que se necesita para tomar una decisión. Claro, todo esto tiene claroscuros, te digo, no hay blancos ni negros, sino la parte importante aquí es que así como el inconsciente, pues tiene una gran cantidad de información, ¿sí? También tiene, de manera interna, pues ya información preconcebida, ¿no? Digámoslo así, ya tiene prejuicios, ya tiene cierta información, la cual te pueden llevar o te pueden orillar a tomar una decisión que quizá, en lo personal, tú puedes creer que no es lo más conveniente. Hay que saber matizar y hay que saber de qué manera canalizar todo esto, ¿no? Y es parte o gran parte de lo que vamos a ver en este análisis. Ahora, el hecho de que tú conozcas o que tú puedas determinar que puedes confiar, perdón, que puedes confiar en tu intuición, lo va a ser de alguna manera crucial, ¿no? Al momento de tomar decisiones. Pero también vamos a ver exactamente cómo tu intuición te va a ayudar, en la mayoría de los casos, pero estando presente, sobre todo estando consciente, en qué momento usarla para tomar buenas decisiones y cuándo preferiblemente basarte más en la información fría, ¿no? En la información de los datos. Algo importante que también vamos a ver en este análisis, como te digo, hay varios ejemplos, ¿no? Vamos a ver el ejemplo del reto Pepsi, por ejemplo. O sea, qué fue lo que pasó. Es muy interesante. Si la gente que estuvimos o que crecimos en los 90, ¿no? Por ejemplo, o finales de los 80, principios de los 90, pues el reto Pepsi era algo que se mencionó bastante, ¿no? Salía en la televisión y demás. Vamos a ver exactamente en qué consistió esto y por qué el inconsciente aquí jugó gran parte del rol crucial. El segundo, bueno, otro ejemplo va a ser el cómo... Los expertos, ¿no? O sea, expertos, por ejemplo, en el arte y demás, simplemente les bastaba con un... O sea, dar un vistazo rápido para darse cuenta si algo era legítimo o no, a pesar de que las pruebas mostraran algo distinto a lo que ellos decían. Y otro aspecto principal, otro ejemplo también que vamos a ver, se relaciona con cómo la imagen vende, ¿sí? Y específicamente cómo un presidente de los Estados Unidos ganó por la pura imagen que tenía. Y creo que ha sido catalogado, si no es que el peor, de los peores, ¿ok? Pero vamos a verlo eso también. Bueno, entonces, esto era nada más la introducción del contexto. Espero que esto te esté captando tu atención y vamos a empezar con el primero de los puntos. El cual trata sobre por qué no tienes que descartar tus juicios intuitivos, ¿no? O los juicios internos que tienes, ya que estos regularmente te pueden dar una... O pueden dar una respuesta superior, o pueden ser superiores, dicho de otra manera, a los que se toman de manera consciente. ¿Ok? Mira, el cerebro humano, la verdad es que al momento de tomar decisiones, se basa en dos estrategias principalmente, ¿no? Independientemente de la situación que sea. La primera estrategia va ligada a los registros conscientes, ¿ok? Se refiere al procesamiento de información, donde pondera los pros y los contras, y al final llega con una solución racional o una conclusión racional sobre la mejor manera de hacer algo, ¿sí? Este tipo, ¿sí? De estrategia, ¿no? Basada en el proceso de información es muy lento. Y esa es la verdad. Y en muchas situaciones, pues simplemente no se tiene del tiempo suficiente para tomar una decisión de ese tipo. Ahora, conforme la raza humana o la civilización humana ha ido evolucionando, ¿sí? Se ha generado un segundo o una segunda estrategia, ¿no? O un segundo tipo de estrategia, ¿sí? Que es mucho más rápida. Incluso se dice que es, pues, tiene la velocidad de la luz, ¿no? Es tan rápida que es de manera casi instantánea, ¿no? Donde se basa en los juicios inconscientes, ¿ok? Prácticamente es como esos chispazos de información, es como esos momentos de creatividad donde, pum, de pronto te llega esa sensación, te llega esa intuición y te basas o tomas la decisión basada en esas emociones internas que sientes, en esas sensaciones, más que en un análisis riguroso de la información o de la situación, ¿ok? Bien, este segundo tipo de estrategia, ¿no? Para tomar decisiones, sirve bastante bien porque descarga gran cantidad de información compleja dentro de los procesos inconscientes, ¿ok? Es decir, el inconsciente maneja una gran cantidad de información que normalmente de manera consciente no podemos acceder a ella, pero de manera inconsciente ahí está y nos la muestra, ¿no? Por medio de la intuición, por medio de esas, bueno, esas sensaciones, más que emociones, son como esas sensaciones internas que nos hacen sentir algo, predecir algo, una sensación de comodidad o de incomodidad muchas veces. Y sin embargo, nos basta con un simple segundo, menos de un segundo, para poder llegar a una resolución sobre una decisión que hay que tomar. Ahora, sobre, digámoslo así, ¿no? Debajo de la superficie, ¿no? O nosotros, de manera consciente, nada más tenemos un pequeño, o sea, sabemos muy poco, digámoslo así, en relación a lo que se esconde en el inconsciente. Es como el iceberg, donde, pues, llegamos a divisar simplemente la punta, pero abajo se encuentra realmente la gran cantidad de masa del iceberg, ¿no? Lo mismo sucede con la parte inconsciente, donde realmente las decisiones que tomamos, ¿sí? O la forma en la que tomamos las decisiones, pues, muchas veces no sabemos por qué sucede, ¿sí? Esa es la parte del juicio inconsciente, donde basta un parpadeo, digámoslo así, basta simplemente un, pues, cuestión de milésimas de segundo, para nosotros tomar una decisión la cual es acertada o no. Vamos a ver ejemplos a lo largo de este análisis, pero sobre todo quiero que vayas situándote en esa situación donde tenemos que responder muy rápido en relación a algo. Mira, la verdad es que muchas personas tienden a solamente usar su juicio consciente, perdón, ¿sí? La parte racional de su cerebro. Y, de alguna manera, le resulta difícil el tomar decisiones basadas simplemente en la intuición o los sentimientos, perdón, o las sensaciones internas. Sin embargo, ¿sí? Muchas veces, o... Les voy a decir algo, mira, entre más experto seas en un tema, entre más conozcas, más común se vuelve esto, más común se hace tu intuición para resolver un problema, ¿sí? O sobre todo para determinar si algo va a funcionar o no. Porque es precisamente en estos juicios inconscientes, ¿no? O en estos chispazos de información que aparecen, donde son sumamente superiores a cualquier tipo de información que se te presente. ¿Por qué? Porque dentro del inconsciente hay, vaya, no sé cómo medirlo, pero estamos hablando de, vaya, ¿no? Terabytes de información acumulada, ¿sí? Por muchos datos que te presenten externamente, no se va a comparar a todo lo que tienes almacenado dentro de tu inconsciente. Ahora, algunos ejemplos de esto, ¿sí? Ejemplos simples más para entrar en contexto. Imagínate un jugador de tenis, un jugador profesional, ¿sí? El jugador de tenis profesional, de hecho, en el ejemplo, pues, mencionan algunos casos. Se les decían ellos, sobre todo los que enseñan, ¿no? Las clases y demás, y la gente que lleva muchos años practicando tenis, que ellos intuitivamente podían predecir si un jugador, por ejemplo, iba a hacer una falta, si un jugador realmente iba a poder pasar la bola alrededor, bueno, a través de la red, si un jugador iba a hacer el saque de diferente manera, o qué tipo de saque iba a hacer, etcétera, ¿no? Y podían, vaya, es como decir, podían adivinarlo, podían saber prácticamente al momento de que en cuestiones de milésimas de segundo, y siempre daban con la respuesta correcta. Sin embargo, como les preguntaban, ¿por qué? ¿o cómo sabía eso? La gente, o los expertos, no podían decir exactamente por qué. Simplemente bastaba para una fracción de segundos para procesar todo lo que estaban viendo delante de ellos para dar con esa respuesta que, en teoría, pues estaba sucediendo, ¿no? Ahora, otro caso vienen siendo los expertos en arte, ¿no? Muestra el libro algunos ejemplos donde, pues ciertos monumentos, ciertas obras, donde, pues, se presta mucho, ¿no? La parte de los engaños, se presta mucho la parte de la falsificación, pero una falsificación sumamente sofisticada. O sea, una falsificación que, es más, se mostraba ahí cómo le hacían los estudios durante años, ¿ok? O varios meses, más de un año eran los estudios, pero durante bastante tiempo, muchos, muchos meses, estudiando, y todos los estudios daban positivo. Es decir, daban positivo en la parte de legitimidad, hasta que, y estudios sumamente complejos, o sea, detalles demasiado minuciosos donde todos daban positivo en cuanto a la legitimidad basado en los datos, ¿no? Sin embargo, cuando llegaban los expertos, cuando llegaba la gente que llevaba muchos años, simplemente lo veían y decían, esto no es de verdad. Oye, pero es que todos los estudios me dicen que sí, pero no lo es. ¿Cómo sabes? No lo sé. Simplemente lo sé. O sea, imagínate ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no sentían que eso estuviera funcionando bien. La parte racional puede decirte, sabes que esto sí es de verdad, pero cuando ya, como les dije antes, cuando tú tienes un cierto grado de expertise, cuando tú tienes o bastante grado de expertise, de experiencia, de conocimiento, pues prácticamente tú puedes tomar decisiones de una manera mucho más intuitiva. Y eso lo podemos ver en otros ejemplos, ¿no? En los negocios, en vaya, la parte de la, digámoslo así, ¿no? Los jueces, el sistema judicial, muchas, o sea, hay muchos ejemplos que vamos a tocar también. Ahora, en muchas situaciones existen patrones irregularidades, ¿sí? Que el inconsciente reconoce mucho más rápido que la mente lógica consciente, ¿ok? Y es precisamente en esos momentos que nosotros debemos confiar en esos juicios, en esos chispazos para tomar nuestras decisiones. El siguiente punto va relacionado a entender cómo nuestro inconsciente puede diferenciar entre la información relevante y la irrelevante, ¿sí? Simplemente en cuestión de fracción de segundos. Mira, a pesar de que muchas veces el hecho de ser muy, digámoslo así, ¿no? Muy analítico, de hacer la información o analizarla de una manera muy vaya un escrutinio de datos y demás, irte a cosas demasiado depuradas y todo esto puede ser visto como una virtud. La verdad es que raramente nos sirve al momento de tomar decisiones, ¿sí? Ya que usualmente es mucho más efectivo el hecho de concentrarnos simplemente en algunas fases o en algunas piezas importantes de información y bloquear el resto para poder tomar una decisión, ¿ok? Acá en el libro le llamaban como rebanadas de información. O sea, tú tomas cierta, tienes un contexto general, tomas ciertas rebanadas y sobre esas rebanadas ibas creando toda la, digámoslo así, los factores clave para resolver de manera rápida una situación, ¿ok? Digamos que tú estás observando, por ejemplo, una pareja, ¿sí? Y tú quieres predecir de manera adecuada pues cuánto van a durar. Aquí viene siendo uno de los ejemplos del libro, ¿no? Para hacerlo, lo mejor es concentrarte en ciertos factores clave, ¿no? O señales muy particulares, muy claves que nos van a ayudar precisamente a identificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Cosas como el hecho de que si tú puedes ver, por ejemplo, cómo interactúa la pareja, si tú ves o detectas que al momento de hablar, quizá, sobre una situación espontánea, una contraparte, en lugar de mirar a la pareja y ves que mueve los ojos hacia arriba, por ejemplo, tú en ese momento puedes saber que un problema se avecina y que quizá esa relación no vaya a durar. Así de simple, ¿sí? Pero por eso les digo, el expertise o la experiencia o el conocimiento es lo que hace que de manera muy rápida podamos nosotros determinar si algo o la respuesta que estamos tratando de determinar puede ser acertada o no. Ahora, algo importante, ¿no? Si tú tratas, digamos, el mismo ejemplo de la relación, simplemente con esa pieza de información tú puedes ya llegar a una resolución, perdón, ¿ok? Ahora, si tú esto lo tratas de racionalizar, lo tratas de analizar cada pieza de información, tratas de irte a cada detalle, es muy difícil que tú puedas hacer una predicción adecuada, ¿no? Debido a la gran cantidad de piezas de información y relevante que están involucradas durante la situación, ¿sí? Por ejemplo, si tú te pones a observar los pies de la pareja, te pones a observar cuál es la postura, te pones a observar la inclinación, te pones a observar cuál es el tono de la voz, te pones a observar de qué manera mueven las manos, etc. O sea, si tú pones a evaluarte todo eso, la verdad es que no es que esté mal y no es que tampoco vayas a dar una respuesta que no es correcta, sin embargo, el tiempo que te puede demorar es muchísimo mayor a que simplemente con un, vaya, con cierta rebanada de información, tú lo pudiste generar en fracción de segundos, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de que tú, ¿sí? pierdas o no tengas el enfoque correcto de los indicadores clave pueden hacer que tú desvirtúes o que tomes una decisión que realmente no es la correcta, ¿ok? Por eso, la clave aquí es, o sobre todo en el libro menciona que es muy importante determinar las rebanadas de, vaya, de contexto, ¿no? Importante es analizar aquí, Ahora, gran parte de las decisiones o de las situaciones donde tenemos que tomar decisiones, nuestro inconsciente hace esa distinción de lo correcto o lo incorrecto para nosotros, ¿ok? Ya que el inconsciente diferencia, ¿no?, la información importante de la que no es importante en fracción de segundos, ¿sí? Y esto va a hacer que nuestra percepción o dicho de otra manera, ¿no?, va a hacerlo mediante piezas de nuestra percepción que las va a tomar y eso, y esas piezas es lo único que necesita para poder llegar a un juicio adecuado. Reitero otra vez, la manera de hacer esto es mediante el conocimiento profundo, ¿no? Es decir, si tú tienes ya experiencia, va a ser mucho más fácil que tú hagas esto de manera automática y si no la tienes, va a ser mucho más fácil que tú puedas aprender precisamente estos trucos, digámoslo así, para que determines exactamente si algo, si la decisión que estás tomando es correcta o no. Por ejemplo, existen capacitaciones, ¿no?, en los departamentos de policía para saber si una persona es un peligro o no. Quizá los policías no se la pasan estudiando la psicología humana 30 años para poder llegar a esos patrones. Pero sí hay estudios de más de 30, 40, 50 años que ya les condensan los puntos clave para diferenciar si hay una situación de peligro o no. Desde la postura de la persona, desde la mirada, desde la tonalidad de la voz, desde el hecho de cómo reacciona ante una pregunta, etcétera. Es decir, ya existen esos patrones de análisis que se pueden usar en función de determinar o de tener un juicio sobre una situación. Ahora, nosotros podemos hacer juicios correctos o, vaya, en cuestión de ráfagas de segundo, perdón, debido a que nuestro inconsciente es increíblemente bueno al momento de filtrar la información que aparece en los procesos. Como dijimos previamente, los investigadores que se dedican a las relaciones ellos saben cuáles son las señales que tienen que analizar o las señales que tienen que contemplar sobre todo para determinar exactamente esa respuesta. Ellos saben muy bien a qué poner atención. En este caso, por ejemplo, cuando una pareja está interactuando, saben exactamente qué puntos van a determinar si la relación va a durar o no. detalles, por ejemplo, cuando los ponen en una situación espontánea, una discusión, bueno, no una discusión, sino un tema de espontaneidad, por ejemplo, si se puede tener una mascota y así de simple, si las personas están de acuerdo reacciona de una manera, si una persona está de acuerdo y la otra no, reacciona de otra manera, analizan temas como la mirada, decían que hay cuatro factores cruciales aquí para determinar si una relación puede funcionar o no, entonces le llamaban los cuatro jinetes y esos cuatro jinetes van desde la parte del ignorar, o sea, el hecho de evadir, después viene la parte del bloqueo, o sea, no te escucho, o sea, aunque me digas, no te estoy escuchando, llega la parte de la crítica, que es cuando ya alguien empieza a ser más incisivo sobre la otra persona y llega la parte del desdén, o sea, la parte del desdén o el agravio, digámoslo así, donde uno minimiza la otra parte, que ese es el factor más fuerte de todos y es donde eso determina que la relación ya está muy mal, ¿ok? Son ciertos, vaya, el punto aquí es nada más que entiendan, que entiendas, pues, específicamente tú, que la situación puede ser cuando uno, hay un dicho que dice demasiada información genera desinformación o la parálisis por el análisis, ¿no? Entonces, esto es simplemente un punto de vista de cómo nuestro inconsciente tomando ciertas rebanadas de información sobre un contexto puede llegar a un juicio correcto sin tener que pasar por todo el escrutinio de información racional que normalmente sería bajo una situación normal. Ahora, el siguiente punto toca todavía más el tema de los juicios rápidos, ¿no?, que tomamos y la verdad es que hacemos estos juicios mucho más de lo que pensamos y muchas veces, la mayoría de las veces, solemos inventar explicaciones racionales para justificarlos. Mira, nosotros constantemente hacemos juicios todos los días, este tipo de juicios rápidos que te estoy llamando, ¿no?, o que estamos hablando aquí. Ahora, cuando se trata, por ejemplo, del romance, ¿no?, de relaciones amorosas y demás, nosotros sabemos de manera instintiva, ¿sí?, si nos sentimos atraídos hacia una persona precisamente en el instante que la conocemos. No importa lo que pensábamos antes sobre nuestra persona ideal, nosotros al momento de conocer a alguien sabemos si nos atrae o no, ¿sí? Vaya, en el caso de los jugadores de fútbol, por ejemplo, ellos, los que tienen los delanteros, ¿no?, que prácticamente se dice que tienen la portería grabada en la mente, donde casi de manera innata, de manera instantánea, de manera automática, ellos saben cómo anotar, ¿sí? No tienen tiempo para pensar el ángulo, ni la velocidad, ni la resistencia del aire, ni el giro del balón, nada. Prácticamente, simplemente es en fracción de segundos tiran y ya tienen prácticamente la intuición para anotar, ¿ok? Incluso esto mismo aplica también para los inversores, ¿no?, quienes muchas veces ellos simplemente se basan en esas sensaciones que han experimentado en el pasado para saber en qué momento vender. No tienen que esperarse a toda la información racional de datos y hechos. Analicen una tendencia muy rápida, identifican la sensación que les traduce y sobre esa misma sensación basan su decisión, ¿sí? En todas estas situaciones las decisiones realmente se hacen de manera inconsciente, ¿no?, o las hace la parte inconsciente del cerebro. Sin embargo, muchas personas por lo general solemos, o sea, yo creo que aquí todos, o sea, nadie está exento, ¿no?, confiar o solemos tender a confiar en los hechos y en los datos, ¿no?, sobre los sentimientos y las intuiciones, sobre las sensaciones y las intuiciones. Y es por eso que la mayoría de las personas usualmente tratan de llegar después con una solución racional sobre un juicio que hicieron previamente. Al momento, por ejemplo, una decisión de compra, o sea, alguien compró un auto, intuitivamente el auto le gustó por la razón que tú quieras y después vienen con una solución racional, ¿no?, no, pues sí, es que menos gasolina, o sea, menos consumo, contamina menos, pero al final eso es irrelevante, realmente fue una sensación, una intuición que tuvieron y sobre eso tomaron su decisión. Dicho de otra manera también, hablando otra vez del ejemplo de fútbol, ¿no?, ¿qué sucede con los porteros, por ejemplo? Un portero muchas veces cuando hace muchas atajadas, cuando, o sea, tapa a la mayoría de los goles, en este, bueno, de los balones para que no generen gol, normalmente se dice, ¿no?, no, pues es que estuvo en el lugar correcto, en el tiempo correcto, pero esta explicación, pues la verdad es que no resuelve nada, ¿no?, y sobre todo si tú te metes a la cabeza del portero, lo que estaba pensando en ese momento es que realmente, pues simplemente estaba abstraído totalmente a lo que estaba pasando y respondía de manera instintiva, ¿no?, de manera inconsciente al momento de que alguien hacía un tiro, ¿no? Ahora, de manera similar, ¿sí?, como comentamos, así como vimos el ejemplo del fútbol y demás, y retomando todavía el ejemplo del romanticismo, ¿no?, la parte del romance, el amor y demás, en el libro mencionaban mucho unos ejemplos como de experimentos de citas, ¿no?, donde esos sitios de que tú conoces gente, ¿no?, que estás platicando cinco minutos con alguien y después te mueves con otra persona, otra persona, otra persona, entonces, aquí, por ejemplo, cuando alguien trata de conocer a su pareja ideal, ¿sí?, realmente uno puede tener una concepción de lo que quiere, ¿no?, o sea, está buscando una persona con esas características y quiere una persona así, así y así, o sea, eso es lo que racionalmente nosotros tenemos en nuestra mente, ¿no?, sin embargo, cuando se lanzan este tipo de experimentos, se da, se da por, vaya, se empieza a notar que gran parte de todas estas pensamientos racionales se rompen, ¿sí?, y donde al final, pues, todos esos, vaya, esas condiciones, esas, pues, esa lista de requerimientos, digámoslo así, de lo que la pareja debería de tener, pues, al momento que tú conoces a alguien, simplemente, pues, te saltas toda esa lista, ¿me entiendes?, o sea, ni siquiera estás comparando nada de eso, tú en ese momento, de manera intuitiva, tú sabes si te gusta o no, simple, fracción de segundos, no necesitas saber más, intuitivamente, ya después, obviamente, vendrán los detalles, ¿no?, dicen que el diablo está en los detalles, pero, instintivamente, tú no tienes que irte a esa lista como un checklist, o sea, viendo, a ver, ¿tiene esto?, sí, ¿tiene esto?, sí, ¿tiene esto?, no, no lo haces de manera racional, es de manera instintiva, y muchas veces, sí, también, esta forma de tomar, por ejemplo, tomando, tomando, siguiendo con este análisis de las relaciones de pareja, ¿no?, sobre todo al momento de conocerse, no importa, la verdad, qué era lo que tú decías de manera racional, simplemente tu inconsciente, se salta todo eso, ¿sí?, y simplemente se va hacia la conexión, ¿no?, es decir, no importa lo que tú decías, simplemente lo único que en lo que se basa es intuitivamente si conecta o no, de hecho, en el libro mencionaba que tú podías, un día anterior al ejercicio de las citas, tú tenías en mente cómo era la persona que tú querías conocer, ¿ok?, de pronto conocías a alguien que no tenía nada que ver y te gustaba y después de la cita tu lista cambiaba, es decir, esas condiciones ahora se adecuan a esta persona que acababas de conocer, pero si después ya no tenías contacto con esa persona, otra vez volvía tu esquema inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente pues nos gustaría a lo mejor tener respuestas absolutas de las cosas, sin embargo, no, no existen esas respuestas absolutas porque los gustos de la gente son raros, es decir, es cambiante y vaya, todos somos seres, o sea, al momento somos seres humanos, seres conscientes y seres inconscientes también, pues nuestros gustos se van adaptando, van cambiando, ¿sí?, la cultura, la moda, las tendencias, cosas que antes pensábamos de una manera, después pensamos de otra, entonces, no se puede garantizar que el resultado de algo nada más porque ayer fue de una manera y que eso significa que mañana será de la misma manera, la verdad es que no, ya lo único que podemos hacer nosotros es tratar de encontrar ese balance entre las intuiciones que tenemos y los datos racionales que nos pueden llevar a conformar una resolución todavía más detallada, como les dije, no hay blancos ni negros, simplemente hay matices grises y tenemos que poder o saber sobre todo en qué momento encaja cada uno de los elementos para tomar una decisión adecuada. El siguiente punto habla sobre cómo nuestras decisiones, ¿sí?, son altamente influenciadas por nuestras asociaciones inconscientes, mira, la influencia inconsciente o todas las influencias que el inconsciente genera afectan nuestras acciones de maneras muy específicas. Por ejemplo, se hizo un grupo de estudio, ¿sí?, donde los investigadores analizaron qué pasaba con este tipo de comportamiento. El grupo de estudio eran personas los cuales se les invitó a jugar hay un juego de mesa llamado en Estados Unidos, en Estados Unidos, perdón, Trivial Pursuit, que el cual es un juego tipo de preguntas y respuestas, ¿no?, preguntas del tipo académicas, donde te preguntan de historia, de, vaya, matemáticas, en fin, toda esta parte académica, un poquito también de artes, te preguntan también de ciencias y demás, ¿sí? Entonces, pero les hicieron una pregunta previamente, ¿ok?, y es lo que quiero que prestes atención. Antes de empezar, el grupo se dividió en dos y se les dio una tarea, el primer grupo se le preguntó que si qué pensaban en relación de si ellos fueran un profesor inteligente, ¿sí?, o cómo sería si ellos fueran un profesor inteligente, o sea, qué tenía que saber el profesor, cómo tenía que comportarse y demás, esa fue la pregunta que le hicieron. Mientras al segundo grupo les dijeron que cómo sería o cómo serían si realmente fueran un hooligan del fútbol, o sea, un hooligan viene siendo estas personas que se pelean, que destrozan el lugar, que siempre generan problemas, que buscan siempre conflictos y demás, o decir, alguien nocivo para la sociedad. Entonces, sobre esta premisa se pusieron a jugar. El resultado de los dos grupos o el rendimiento que tuvieron los dos grupos fue ampliamente diferente. El grupo que le habían preguntado sobre cómo serían si fuesen un profesor inteligente realmente tuvieron respuestas, una mucho mayor cantidad de respuestas correctas que el grupo que simplemente se les preguntó de cómo serían si fueran un hooligan del fútbol. Esto simplemente nos demuestra cómo las asociaciones que tenemos en nuestra mente pueden influenciar realmente el rendimiento sobre algo, tal como pasó con estos jugadores de este juego. De manera similar, las asociaciones inconscientes constantemente influyen o tienen influencia en nuestro comportamiento. Por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos aprendido o nos han hecho aprender de manera inconsciente y automáticamente ciertas asociaciones hacia ciertos atributos. por ejemplo, si tú escuchas blanco, hombre, alto, estas cualidades normalmente se relacionan con el poder y la competencia, ¿no? Incluso si tú no crees, vaya, explícitamente que alguien alto o que un hombre blanco va a ser más competente que un hombre bajo o que una mujer de color. Muchos de nosotros tenemos esas asociaciones de manera inconsciente. O sea, de manera consciente podemos decir que no es cierto, pero inconscientemente está arraigado y pensamos que sí es cierto. Y de hecho, ¿sí? Los investigadores han demostrado y esta es la parte que quiero que me captes porque de manera inconsciente ve lo que sucede. Los investigadores han demostrado que es mucho más fácil tener un éxito profesional si tú eres alguien alto eres hombre y eres blanco. ¿Ok? Incluso se ha demostrado que una pulgada más ¿sí? de altura se puede convertir en un salario considerablemente más alto. ¿Ok? Muchos o muchas de las posiciones ejecutivas digámoslo así en la parte administrativa las posiciones más altas ¿no? son en su mayoría exclusivas de hombres blancos de una estatura superior al promedio. Un caso interesante aquí viene siendo le llaman el caso de Warren Harding. No voy a irme no te voy a poner el contexto largo pero simplemente para que me tiras el punto ¿no? El caso de Warren Harding es una prueba de cómo una asociación general ¿no? Digámoslo así de características externas con ciertas habilidades pueden generar un terrible error. ¿Ok? Mira Harding estamos hablando prácticamente posterior a la Primera Guerra Mundial fue elegido presidente de los Estados Unidos precisamente después de que terminó la Primera Guerra Mundial y debido a que la gente que lo apoyaba o sea sus simpatizantes simplemente pensaron que él tenía el aspecto de presidente era alguien con bastante presencia física era alguien atractivo era alguien que sabía hablar era alguien que sabía expresarse sabía vestir muy atractivo para las personas entonces las personas no cuestionaron si era capaz o no de ser presidente simplemente por el look digámoslo así que tenía por la imagen que tenía la gente lo eligió y al final se dieron cuenta que realmente no tenía habilidades ni méritos para poder ser presidente incluso al día de hoy es ampliamente conocido o se acuerdan de él como el peor presidente de la historia de los Estados Unidos y esto pues prácticamente es para mostrarte cómo estas asociaciones que tenemos nosotros de manera inconsciente nos pueden jugar vaya no trucos a veces en nuestra propia vaya en contra de nosotros ok por eso tenemos que estar consciente ¿por qué? porque previamente te he dicho que tenemos prejuicios o tenemos ciertas concepciones internas preconcebidas que nos hacen pensar de cierta manera aunque de forma consciente digamos que no nos afectan de manera inconsciente manifestamos lo contrario ahora llegamos a un punto que hay que prestarle especial interés porque muchas tragedias han ocurrido al no entender lo que te voy a comentar a continuación mira el estrés nos puede colocar en una situación de autismo temporal y conducirnos a tomar decisiones erróneas y mira por qué lo digo la primero bueno lo primero que te diría es imagínate esta pregunta ¿sabías que o te sorprendería saber o escuchar que tú tienes el poder de la telepatía o que eres un telépata? ¿sí? de hecho la verdad es que todos nosotros tenemos la capacidad o podemos leer la mente de las personas ¿sí? todo lo que tenemos que hacer para leer la mente de las personas es ver la cara de las personas ¿ok? ver las expresiones emocionales porque estas revelan lo que una persona está pensando ¿ok? mira lo que es más importante los científicos han mostrado que las expresiones emocionales son universales o son un fenómeno universal cualquier persona en cualquier región del mundo la puede reconocer si está feliz si está enojada si está triste simplemente al observar su expresión sin embargo hay algunas personas como aquellas que sufren autismo que es importante aquí entender que es el autismo ¿sí? las cuales de una manera muy breve ¿no? porque yo no soy un especialista en este tema de una manera muy breve una persona que tiene autismo pues simplemente no puede reconocer esas señales no verbales ¿ok? y ellos únicamente logran entender la información que es transmitida de manera explícita ¿ok? entonces ellos no son capaces o no tienen la habilidad de poder leer quizá el rostro de las personas las emociones y demás ¿bien? entonces volviendo al punto a pesar digámoslo así ¿no? de hecho aunque una persona no sea autista puede volverse temporalmente autista ¿sí? cuando hay situaciones de mucho estrés y de mucha presión ¿ok? o esos periodos de tiempo donde la presión sube y el estrés se dispara una persona puede volverse temporalmente autista ¿ok? cuando hay situaciones de mucho estrés solemos tender a ignorar muchas de las señales indirectas de los rostros faciales ¿sí? y nos y nos dirigimos digámoslo así a un túnel de visión o nada más canalizamos nuestra atención nuestra plena atención simplemente a una a un fragmento de lo que ocurre ¿ok? entonces digámoslo así ¿no? en situaciones de peligro nosotros solemos centrar nuestra atención plenamente en lo que vendría a ser el peligro más inminente ¿no? o la amenaza más inminente y y a esa amenaza le vaya posicionamos o sobre esa amenaza guiamos toda la información que tenemos ¿ok? puedo tratar de no ser muy rebuscado aquí pero simplemente es el concepto de túnel de visión es cuando tú no te estás tú no estás viendo otra cosa más que aquello que te quieres enfocar entonces en situaciones de mucho estrés de mucha presión de mucho peligro quizás simplemente te estás enfocando en lo que podría ser una amenaza y toda la información relevante forma parte de esa amenaza entonces por ejemplo ¿no? algo 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 que sucede los oficiales de policía ¿sí? ellos han disparado muchas veces a personas inocentes debido a que se enfocaron tan plenamente en lo que posiblemente iba a ser una amenaza o en lo que posiblemente sería una amenaza en relación a lo que realmente era por ejemplo en el libro relata el caso de una persona que vaya como dicen por ahí ¿no? momento incorrecto lugar incorrecto ¿no? pero una persona que se encontraba fuera de su domicilio en el Bronx en los años 90 si mal no recuerdo persona de color y demás llegaron los oficiales y vieron pues una posible amenaza la persona ni siquiera era americano entonces no hablaba bien el idioma y demás entonces fueron una serie de situaciones que al final vaya no te hago el cuento largo esta persona pues murió fue acribillada por los policías pero todo en fracciones de segundo y simplemente porque al final al momento de la persona lo único que quiso hacer fue sacar su cartera pero al momento de sacar la cartera los policías creyeron que era una pistola y dispararon ¿ok? pero todo porque se centraron en la amenaza no vieron el contexto de las cosas no supieron leer las expresiones faciales no supieron leer las posturas vaya les ganó el estrés les ganó la presión y sobre eso tomaron una muy mala decisión ¿sí? si tú quieres evitar y esto es un ejemplo ¿ok? hay ejemplos más drásticos pero la cuestión aquí es entender nada más como muchas veces nos nubla la visión real le hemos escuchado y creo que ese término ¿no? se nubló la visión cuando la emoción se disparó digámoslo así y tenemos que saber manejar eso ¿no? porque si nosotros queremos evitar este tipo ¿no? de autismo temporal que se genera nosotros tenemos que tranquilizarnos y reducir el estrés que hay en el ambiente porque entre más estrés haya es más fácil que nos que nos volvamos de alguna manera autistas temporales ¿sí? y es precisamente cuando se cae en este nivel ¿sí? cuando se va más allá de este nivel de estrés donde no lo podemos controlar que la lógica ¿sí? se detiene por completo ¿no? todos los procesos lógicos de información y demás que nuestro cerebro procesa se detienen y únicamente nos centramos hacia el problema que queremos abordar lo que nos convierte en personas sumamente impredecibles hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando nos enfrentemos en una situación de ese tipo nosotros tenemos que tener el control ¿ok? si no queremos volvernos impredecibles y generar un problema mayor se dice fácil pero simplemente es para que lo tengas claro hay métodos hay conocimientos hay metodologías hay formas donde eso se pueda atender mejor hay lecturas hay aprendizajes hay en fin hay muchas cosas que se pueden incorporar aquí lo que quiero es que tengas el contexto de las cosas en una situación de mucho estrés en una situación de mucha presión si no lo sabes controlar perdón si no te calmas posiblemente te puedas volver un autista temporal donde va a ser que seas una persona impredecible y quizás si tú controlas vas a notar que ese autismo temporal se genera en la contraparte pero si tú te calmas es posible que la contraparte también no quiero entrar aquí en una discusión donde hay situaciones de mucho peligro cuando hay delincuencia porque son situaciones distintas pero el punto es que tú tienes que estar consciente del concepto de este autismo temporal del túnel de visión y sobre todo porque algunas personas reaccionan de cierta manera al momento que se enfrentan en situaciones de mucho estrés y donde hay mucha presión en un corto periodo de tiempo y llegados a este punto viene lo que te voy a explicar a continuación ya que nos estamos dando cuenta que el comportamiento humano suele ser muy difícil de predecir inclusive este punto que vamos a hablar ahora habla precisamente sobre este aspecto mira las investigaciones de mercado que se hacen regularmente no son un buen indicador del comportamiento humano real ok mucha gente muchos empresarios muchas empresas se basan precisamente en hacer investigaciones de mercado para determinar si un producto va a funcionar o no ok las pruebas pueden arrojar un resultado pero la realidad puede ser otra mira el trabajo de una persona o de un investigador de mercado o alguien relacionado a este campo es descubrir qué productos son los que mejor van a funcionar en el mercado ¿sí? sin importar realmente o sin embargo la mayoría de los investigadores fallan fallan al momento de predecir el comportamiento del consumidor o sea realmente no importa que arroje el resultado porque no va a ser algo veraz la mayoría de las veces y vamos a ver por qué pero antes de ver la explicación detallada te voy a explicar un ejemplo ¿sí? te voy a dar un ejemplo de donde esto se vio muy latentemente ¿se acuerdan de hace algunas décadas cuando sobre todo aquí en México pero fue algo que se hizo a nivel por lo menos a nivel América donde se generó algo llamado el reto Pepsi ¿se acuerdan cuando ponían bueno el reto Pepsi era algo que fue una campaña publicitaria donde a las personas les invitaban a consumir bueno a probar más bien dos refrescos no sabían cuáles eran es decir ellos no podían saber qué refresco era simplemente tomaban un sorbo de uno un sorbo de otro y decía bueno se les preguntaba cuál les había gustado más la gran mayoría si no es que todos respondían que les gustaba más el de Pepsi aunque no sabían que era Pepsi ¿me explico? es decir le preguntaban bueno ¿cuál te gusta más? este muy bien ¿tú qué refresco tomas? Coca-Cola lo destapaban y era Pepsi el que les había gustado la gente se asombraba y demás ahora cuando eso empezó a suceder Coca-Cola pues hizo una estrategia para de alguna manera terminar con su rival ¿no? es decir para ganarle el camino a Pepsi ¿qué hizo Coca-Cola? bueno basados en el sabor de Pepsi y porque todo mundo prefería Pepsi generó un nuevo refresco que ese nuevo refresco bueno se le denominó The New Coke New Coke este donde no sé si se acuerdan pero a tiempo atrás sobre todo en Estados Unidos existían varios refrescos de la misma vaya estaba Coca-Cola Coca-Cola Classic The New Coke Diet Coke es decir traían varios variantes del mismo refresco ¿no? entonces The New Coke surge a raíz del reto Pepsi y surge para vaya competir directamente contra el sabor de Pepsi como tal ¿ok? porque a la gente le había gustado mucho más aparentemente ¿sí? ¿qué fue lo que sucedió? o sea como la compañía introdujo el nuevo refresco o sea cuando introdujo este nuevo tipo de Coca-Cola ¿sí? ellos pensaron que iba a ser un gran éxito ¿por qué? porque al final iba vaya iba en pro de todo lo que los consumidores decían y al final pues realmente era un sabor que igualaba o incluso superaba el de Pepsi también ¿sí? entonces ¿cuál fue el resultado? uno puede pensar pues el resultado fue bueno sin embargo la verdad es que dista mucho de eso The New Coke o sea el nuevo refresco de la Coca-Cola fue un completo fracaso ¿sí? y eventualmente lo sacaron del mercado no funcionó la pregunta sería ¿cómo es posible si a la gente le había gustado más que la Coca-Cola normal ese nuevo sabor? ¿sí? en este caso hablando de Pepsi y la gente de Coca-Cola igualó y incluso mejoró el sabor de Pepsi con el nuevo refresco ¿sí? y esto simplemente se da porque la forma en la que se dio el reto no se dio en las situaciones normales como normalmente la gente consume el refresco hay cosas muy importantes lo primero si lo analizamos de una manera netamente biológica ¿no? es decir la gente nada más tomaba un pequeño sorbo de refresco entre más dulce fuera el refresco más le iba a gustar a la persona a raíz de un sorbo pero no un refresco completo eso iba a la larga lo iba a empalagar más que el otro y le iban a preferir el otro sabor si se tomaban un refresco completo pero no lo sabían porque nada más tomaban un sorbo para empezar lo segundo venía siendo que al final pues no se daba la prueba en las condiciones normales en las que se tenía que dar una situación como esta ¿no? es decir la gente nada más tomaba un sorbo pero no reconocía los elementos de la marca porque no lo veía o sea no sabían no veían la lata no veían el color no veían exactamente como usualmente tienen el ambiente como toman este refresco ¿no? el famoso color rojo el blanco el diseño de la marca la sensación lo que transmite la marca en sí mismo pues no estaba en ese momento funcionando ahora el hecho de hacer las pruebas en situaciones tan poco realistas resultaron como o dieron como resultado que no tenían nada que ver al final con la experiencia de tomar el refresco ¿no? una representación real de cómo tuvo que haber sido el reto para que funcionara debería haber sido poner a la persona en un sillón tomándose la lata viendo la lata del refresco y simplemente consumiéndola ¿no? es decir descansando viendo la televisión sentado en el sillón y hacer ese experimento así teniendo las dos latas y que la persona escogiera si lo hubieran hecho así el resultado hubiera sido totalmente diferente ¿no? pero no lo vieron porque al final se fueron nada más por la intención ¿no? de hacer esa prueba en ambientes o en condiciones que eran poco probables que sucedieran en la vida real ¿ok? y eso es algo que sucede perdón constantemente hay ejemplos en la música hay ejemplos inclusive pues toda la parte de los artistas en el arte hay ejemplos que podemos extrapolar todo esto en diferentes escenarios ¿no? donde nada más se toman ¿se acuerdan cuando comentábamos la parte de las rebanadas de contexto ¿no? es decir en lugar de tomarte un contexto general tomo ciertas rebanadas bueno esto nos da como ejemplo que muchas veces estas pequeñas rebanadas pues tampoco pueden ser absolutas por eso les decía que no puede ser todo blanco o negro no hay algo absoluto algo resolutivo ¿me entienden? simplemente es tenemos que adaptar lo que mejor nos conviene en base a las condiciones en las que se dan las cosas ahora algo importante es que cuando alguien hace un estudio de mercado siguiendo con este punto es que normalmente los consumidores van a calificar de manera negativa cuando un producto es nuevo ¿no? es decir cuando es un producto innovador es un producto nuevo por lo general la gente no responde bien a las pruebas ¿por qué? por el hecho de que los consumidores primero se tendrían que acostumbrar al producto ¿sí? tendrían que familiarizarse con él tendrían que acostumbrarse a él para que entonces les empiece a gustar de otra manera no va a suceder no les va a gustar nada más en primera instancia sin ser imaginemos esto ¿no? te costó mucho trabajo aprender algo o tener algo o conseguir el nuevo auto o lo que tú quieras y al poco tiempo llega otro nuevo o más novedoso o algo mejor de lo que tú tenías pero tú ya estás casado de alguna manera con la con tu producto anterior o con la marca o con lo que tú quieras ¿sí? tú ya te familiarizaste entonces es difícil que rompas eso si es que la marca te satisface ¿ok? o el producto o el entorno donde estás te satisface ¿sí? entonces son cosas que hay que considerar no porque sea malo al comienzo significa que va a ser malo siempre y no porque vaya a ser bueno al comienzo significa que va a ser bueno siempre ¿ok? tenemos que saber este tipo de información al momento de tomar nuestras propias decisiones sobre un problema o una decisión ¿sí? o una resolución que haya que tomar y saber perfectamente que no hay blancos ni negros simplemente matices grises y es nuestra obligación tener el máximo contexto de información ¿sí? pero sin dejar de lado la intuición para tomar una decisión más acertada esto nos lleva a un punto también muy importante ya que previamente hemos hablado de cómo los prejuicios o esos o esta información preconcebida que tenemos muchas veces hacen que nuestra intuición o esos digamoslo así ¿no? esos momentos de lucidez o esos juicios internos rápidos que hacemos pueden jugarnos o caer en el truco ¿no? debido a esos prejuicios que tenemos ahora ¿cuál sería la pregunta? ¿de qué manera podemos liberarnos de esos prejuicios? la mejor manera de hacerlo es simplemente salir de donde estamos y experimentar nuevas cosas ¿ok? vamos a ver a qué nos referimos con este punto en particular si yo te hago esta pregunta tú respóndeme con sinceridad ¿tú dirías que al día de hoy las personas siguen teniendo prejuicios raciales? piénsalo ok mira lo que sucede aquí siempre entran dos factores el racional y el inconsciente ¿ok? mira cuando las personas hacían o más bien cuando se generaban ciertas pruebas en las investigaciones se usaban un criterio que se llamaba asociación simple ¿sí? donde los psicólogos demostraban o han demostrado una y otra vez que los prejuicios raciales están intrínsecamente arraigados dentro de las personas por ejemplo se ha demostrado ¿no? que la mayoría de los ciudadanos americanos ¿sí? porque este libro bueno independientemente está hecho por un autor americano y gran parte de los contextos se sitúan en Estados Unidos pero bueno menciona ha demostrado que los ciudadanos americanos encuentran más difícil el tener asociaciones positivas o cosas que califiquen como positivo ¿no? cuando mencionan la palabra negro en relación a cuando mencionan la palabra blanco ¿ok? sobre todo por los aspectos de sin entrar en el racismo todavía pero blanco es bueno negro es malo ¿ok? y aún entramos en el contexto del racismo simplemente es el contexto de color mira por increíble que parezca ya entrando más en las cuestiones personales ¿sí? pero por increíble que parezca este prejuicio inconsciente ha sido también encontrado en las personas de color es decir las personas de color cuando escuchan negro también lo ven como negativo ¿ok? no quiero entrar aquí en una discusión fuerte pero lo que quiero darte a entender es cómo racionalmente podemos pensar ¿no? lo tenemos controlado podemos pensar estamos bien no hay prejuicios raciales todos somos iguales y demás la verdad es que intrínsecamente no es así las personas siguen manteniendo de manera muy arraigada esos prejuicios internos de generación tras generación ha habido guerras en relación a esto ha habido revoluciones en relación a esto ¿sí? y aún así todavía todos esos años perdón de historia de generación tras generación se encuentran arraigadas en nuestro yo creo que hasta a nivel de ADN perdón y de ahí en base al entorno social y de ahí en base a cómo somos cómo la cultura va condicionando las mentes ¿ok? bueno ahora cuando se trata de explicar este fenómeno es decir ¿por qué sucede esto? ¿por qué la gente ve como negativo toda la cuestión del negro y ve positivo lo blanco y demás ¿no? y esto se da porque de manera inconsciente se aprende todo mediante la observación ¿ok? sobre todo este fenómeno pues ha sido de observación a lo largo del tiempo y aquí mencionan ciertos ejemplos uno de ellos es el siguiente se dice ¿sí? que en los Estados Unidos la clase que rige en los Estados Unidos es decir la clase que tiene más poder la clase que domina en los Estados Unidos ¿sí? en su mayoría es blanca ¿sí? son personas blancas voy a decirlo así tal cual literalmente como se menciona sin entrar en algún tipo en ningún tipo de agravio racial ¿ok? pero me refiero a que habla de personas blancas ¿no? quienes dominan la sociedad en Estados Unidos y quienes dominan prácticamente pues todo lo que sucede en el contexto económico sobre todo de los Estados Unidos y además ¿sí? los ciudadanos americanos han desarrollado una asociación perdón una asociación inconsciente entre la piel blanca y los atributos positivos como el poder ¿ok? intrínsecamente intrínsecamente tienen eso arraigado así como el negro es malo el blanco es poder digámoslo así a nivel inconsciente no consciente sino a nivel inconsciente ¿sí? la parte más perturbadora o la parte que más problema puede generar de todo este tipo de situaciones es que estos prejuicios actualmente tienen influencia en nuestro comportamiento cada día ¿sí? el color de la piel el género la altura todo esto da forma a la manera ¿no? en que nosotros percibimos a una persona incluso haz la prueba ve cuando alguien aplica para un trabajo ¿qué sucedía antes? creo que ya no sucede pero antes la gente si no tenía una foto no los contrataban y si en la foto no les agradaba no los contrataban entonces creo que ya esa parte de la foto ya no está creo la verdad ya no lo sé sin embargo para evitar precisamente todo este tipo de cuestionamientos ¿sí? o de prejuicios que tenemos hacia alguien por cómo se ve entonces vimos previamente ¿no? como un presidente de los Estados Unidos que ha sido el peor de la historia fue elegido simplemente por la manera en la que se veía ¿ok? ahora si tú no quieres caer en estos prejuicios ¿no? si tú no quieres caer o ser presa de todo este tipo de pensamientos negativos prejuicios información preconcebida que tenemos y demás hay una forma ¿no? de poder cambiar estas actitudes inconscientes y la única manera de hacerlo es saliendo de nuestro entorno conociendo nuevas personas y experimentando nuevas cosas de otra manera no va a pasar nada si nosotros seguimos en nuestro entorno de siempre con las personas de siempre pensando como siempre pues bueno si nosotros tenemos los prejuicios que tengamos independientemente de racial o no los prejuicios que tengamos en relación a la vida misma va a ser un reflejo del entorno donde nos encontramos y si nosotros no estamos conscientes de eso vamos a seguir actuando igual y si estamos conscientes de eso sabemos que tenemos que movernos hacia otra dirección estar con otras personas conocer gente nueva experimentar nuevas cosas precisamente para cambiar ese contexto que nos rige de otra manera vamos a seguir cayendo perdón precisamente en ese mismo círculo vicioso otro ejemplo de cómo esto puede influir muy fuertemente se hizo otro estudio donde se aplicó nuevamente este tipo de asociación donde uno un estudiante blanco sumamente orgulloso de su vaya era estudiante del equipo un equipo deportivo de Estados Unidos blanco con muchos prejuicios él temporalmente suspendió esos prejuicios en contra de la gente de color simplemente al ver cierta información le pusieron ciertos videos donde había en el contexto del deporte que él practicaba donde la mayoría de los miembros del equipo eran gente de color la mayoría de los atletas del equipo que él representaba eran gente de color y vio los logros que estas personas habían hecho esa experiencia esa simple experiencia le hizo de alguna manera remover un poco esas raíces negativas que tenía contra este tipo de personas simplemente porque se basaba en el color que tenía o que veía delante de él ok entonces no hay que caer hay que estar muy pendientes o muy alertas más bien sobre los prejuicios internos que tenemos ya que esto nos pueden jugar como decimos aquí nos juegan chueco o pueden ir en nuestra contra o no nos dejan ver el panorama completo y caemos en la trampa caemos en el ego caemos simplemente en lo que pensamos que es correcto porque así nos han dicho siempre y en base a la observación que hemos tenido todo el tiempo hay que estar conscientes de esto para tomar las decisiones adecuadas y reitero otra vez no hay blancos ni negros y aquí me refiero a los matices que existen o la variedad de colores que existen sino todo rige en diversos matices de colores donde tenemos que tener el contexto de la información pero también estos prejuicios estar alertas y empezar a hacer este consejo tan simple muévete sal conoce nuevas personas y experimenta nuevas cosas ahora llegamos al último punto de este análisis y quiero que tengas que estés consciente de todo lo que se ha avanzado hasta este momento hemos visto ya a lo largo como los prejuicios a lo largo de este análisis por la parte de los prejuicios la parte de las imágenes o información preconcebida y demás que ya tenemos ahora si nosotros queremos realmente evitar el tomar malos juicios sobre algo o el que nuestra intuición no sea buena o el vaya una decisión errónea en base a la intuición una de las claves es ignorar toda la información que no es relevante ya hemos visto como este proceso interno que tenemos nos ayuda en eso nos ayuda a nivel inconsciente a depurar gran cantidad de información y dejamos fuera aquella que no nos favorece en algo directamente sin embargo los prejuicios nos juegan de alguna manera de forma peligrosa muchas veces entonces ¿qué tenemos que hacer? deja fuera toda la información que no es relevante ¿sí? mira hasta ahora como te he comentado estamos conscientes ¿no? o hemos sido conscientes de cómo los prejuicios y los estereotipos inconscientes que tenemos pueden influenciar nuestras decisiones de manera muy fuerte y si nosotros queremos evitar esto una solución es blindarnos de manera consciente de toda la información malintencionada y de toda la información irrelevante ¿ok? toda la información que no aporta nada por ejemplo durante muchos años prevaleció la opinión de que en el mundo de la música me estoy refiriendo a la música clásica ¿no? era únicamente para hombres ¿sí? solamente los hombres podían ser profesionales de la música o sea gente que tocara en orquestas que fuera en los conservatorios y demás ¿sí? personas como un violinista alguien que toque el bajo dentro de una filarmónica etcétera ¿no? las mujeres sin importar qué tan talentosas ellas fueran en este ámbito no eran consideradas como unas candidatas viables para el trabajo ¿ok? simplemente porque ellas eran víctimas de estereotipos y de prejuicios en relación a este tema es algo que al día de hoy se manifiesta en varios ámbitos es decir esto es un ejemplo simple que lo vaya trato de extrapolarlo para que nos quede claro pero es un ejemplo de cómo sucede todavía este tipo de estereotipos y prejuicios y puede ser muchas veces que sí tengan ese trabajo que sí tengan esa función que quieren pero a lo mejor el salario no es el mismo o a lo mejor las responsabilidades no son las mismas actualmente se lucha mucho por este tipo de igualdad y demás ¿ok? sin embargo todavía como les digo ¿no? de manera racional podemos decir sí todo el mundo es igual pero de manera inconsciente todavía se siguen arraigando estos prejuicios y la intención es quitarnos estos prejuicios y sobre todo que las personas que escuchen este podcast pues entiendan qué tienen que hacer para que facilitar ese camino ¿no? ya lo vimos previamente hay que salir hay que conocer gente nueva hay que experimentar cosas nuevas y sobre todo aquí pues quitar toda la información malintencionada y relevante que no nos aporta nada ¿ok? ahora de qué manera podemos sobreponernos ante este problema ¿sí? tomando el ejemplo de la industria de la música lo que pasó hace ya varios años aquí lo mencionan un ejemplo muy puntual en el libro no recuerdo el nombre de la persona pero fue una mujer que tocaba el trombón ¿sí? entonces muy buena para tocar el trombón con muchas habilidades muchas aptitudes y lo que hicieron en aquel momento cuando hicieron el casting o sea el casting es la audición cuando hicieron la audición en lugar de que los jueces vieran a la persona no veían a la persona la persona estaba detrás de una especie de pantalla ¿no? entonces los jueces nada más podían escuchar y ese y esa bueno al momento de escucharla ella tocar el trombón pues los jueces dijeron es la persona que necesitamos es la persona que tiene que estar en nuestro grupo porque toca exactamente como queremos que lo haga ¿ok? cuando se destapa o cuando se ve quién era la persona y al ver que era mujer los jueces pues simplemente empezaron a cuestionar realmente su habilidad ¿sí? empezaron a validar si realmente no era tan buena empezaron a cuestionar sus bueno sus rendimientos y demás una y otra vez le tomó años si mal no recuerdo pero fueron años el hecho de que se pudiera ingresar oficialmente dentro de una orquesta de música clásica y ella fue la que abrió el vaya fue quien detonó ¿no? el hecho de que se pudiera incluir a las mujeres dentro de este tipo de orquestas porque inicialmente no pasaba así ¿ok? este tipo de innovación al día de hoy ha hecho ¿sí? que muchas personas puedan sobresalir independientemente de la apariencia que tengan lo vemos en programas muy famosos ¿no? como la voz y ese tipo de programas donde los jueces no ven a la persona y nada más se guían en base a lo que realmente es relevante para lo que quieren hacer que viene siendo en este caso pues qué tan buenos artistas son al momento de escucharlos ¿no? nada más y este tipo de tendencias pues bueno permitieron a las mujeres allá ahora hoy por hoy tomando el ejemplo de la música clásica a todas las mujeres que tenían un talento extraordinario pues formar parte de las mejores orquestas del mundo ¿sí? esto simplemente es un ejemplo que refuerza ¿no? todavía un poco más como muchas veces el hecho de negar nuestros juicios inconscientes ¿sí? puede de alguna forma afectarnos ¿no? entonces no se trata de negarlos sino se trata simplemente de ignorar toda la información que no es relevante y enfocarnos precisamente en aquello que queremos hacer que queremos lograr que queremos evaluar o que queremos analizar para la toma de decisión correcta que queremos hacer bien con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría cerrar con lo siguiente mira el cerebro humano puede hacer juicios rápidos en un parpadeo puede poner a prueba la intuición de manera casi instantánea podemos manifestar una sensación simplemente al primer contacto con aquello del cual tenemos que tomar una decisión en ciertas situaciones estos juicios rápidos estas intuiciones ¿sí? estas sensaciones son muy superiores a lo que haríamos de una manera consciente o un análisis consciente de las cosas sin embargo hay que estar conscientes que muchas veces esto nos puede llevar a tomar malas decisiones y a tomar también un juicio injusto hacia las contrapartes o hacia otras personas si es que nuestros prejuicios ¿sí? y la información preconcebida arraigada es nociva para nuestros propios intereses ¿ok? un consejo que podemos hacer aquí y que podemos seguir algo práctico es si nosotros vamos a lanzar un nuevo producto nos tenemos que asegurar que la retroalimentación que obtengamos se dé en situaciones y en condiciones realistas que no nos pase como con el reto Pepsi ¿recuerdas? mira si una compañía o si tu compañía o tú como emprendedor emprendedora vas a lanzar un nuevo producto y quieres hacer una investigación de mercado si tienes que asegurarte que esa investigación replique las condiciones exactas y el contexto donde los consumidores realmente usarían ese producto ¿ok? no los mantengas alejados de la realidad sino realmente sitúes las condiciones tal y como serían en el mundo real de otra manera la retroalimentación que vas a adquirir seguramente no va a ser nada realista ¿ok? bien espero que hayas disfrutado este análisis a mi me gustó mucho hacerlo Blink ¿sí? suele ser una de estas lecturas donde pues claro como les he dicho antes cualquier lectura tiene piezas de oro esta tiene algunas piezas muy fundamentales donde tenemos que hacer caso a nuestras intuiciones donde no todo va a ser de manera racional no podemos irnos hacia los datos puros todo el tiempo pero tampoco vamos a ser de esas personas que nada más siento esto y lo hago ¿no? siempre el balance es importante y matices blancos perdón siempre hay no blancos ni negros sino matices grises en un espectro de colores que pueda haber y tenemos que estar conscientes de esto al momento de tomar nuestras propias decisiones ¿ok? te recomiendo que leas el libro o sea no nada más te quedas aquí sino que también leas el libro discutas compartas tu opinión y demás es algo que prácticamente busco e incito que la gente haga porque es mucho más reconfortante todavía además de que disfruto hacer esto hablar con las personas que tengan diferentes puntos de vista y que también puedan exponer este tipo de temas ¿ok? bien por mi parte es todo espero que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente análisis hasta luego ¿quieres ganarte algunos de los bonos del programa conocimiento experto? bonos tales como análisis escritos videos capacitación ya sea en manera de webinars o masterclass incluso estrategias de capitalización negocios apalancamientos sistemas de afiliados en fin todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio como para desarrollarte de manera personal si es así esto es lo que requiero que hagas número uno regístrate al podcast ya sea que estés en iTunes o en iVox no importa regístrate número dos deja un comentario deja un comentario de valor que nos ayude a mejorar y sobre todo que aporte a la comunidad si es así nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos entre más participes es un hecho que más vas a recibir si quieres saber más sobre todo lo que hacemos dirígete a la página de salvadormingo.com donde ahí vas a encontrar además de los análisis el blog los programas que manejamos e inclusive los diferentes proyectos que estamos desarrollando todo esto para apoyarte en tu crecimiento tanto personal como de tu negocio no o no no no